Me gusta lo que hago Sentirme humilde con cada párrafo Vivir en armonía con mi bolígrafo Sentir en la piel cada ritmo Cada sonido que inunda mis tímpanos No he perdido la ilusión por esto La misma que hace que me sincere con cada texto La misma que me hace olvidar el resto ¿Sigo siendo el mismo? No Por mucho que habléis prevalece el tiempo esperado en esta cultura Desde el crío haciendo el mismo rollo con otra escritura Constante entre tanta falta de experiencia No me hicieron soltar las riendas de mi viejo carro Rapeando en parques, todos éramos legales Nos hacíamos fuertes solo con mis compis Tú no eras nadie Si tú bambas Nike No nos faltaba nada Soñando con Tupac y guerras entre bandas Hoy no es nada de eso Niños por la calle con su música Sin saber que es el respeto Aún así no he perdido voluntad teniendo música Si te sientes así grita Música Si aguanta el desfalo siendo fuerte grita Música Si no te has rendido únete a mi bando y grita Música 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 Música